Permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre las dos, tratando de simular tan solo una amistad mientras que en realidad se agita la pasión que mueve el corazón y que obliga a callar, yo te amo, yo te amo Tus labios erudí, de loco que haré decir, parece murmurar mi cosa sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrado sin poder conversar Tratando de decir, tal vez será mejor me marché yo de aquí para no vernos más, total que más me da Ya sé que sufriré pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar Yo te amo, yo te amo Tus labios erudí, de loco que haré decir, parece murmurar mi cosa sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar Tratando de decir, tal vez será mejor me marché yo de aquí Para no vernos más, total que más me da Ya sé que sufriré pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar Con fuerza Yo te amo Ustedes Yo te amo Yo te amo Yo te amo ¡Bravo! Muchas gracias